¿Sabías que el bostezo es una acción involuntaria y en muchas ocasiones contagiosa? Todos bostezamos, incluso los fetos bostezan dentro del útero de su madre, tan pronto como a las 11 semanas de edad. Y no solo está presente en humanos, sino que también se manifiesta prácticamente en cualquier animal vertebrado, desde loros hasta tiburones. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta por qué bostezamos. Los datos que tenemos y las hipótesis que manejamos son muy variadas. Una de las hipótesis más reconocidas sugiere que tiene que ver con la termorregulación del cerebro. Esta hipótesis se basa en los resultados presentados por Gallup y El Dakar en 2011, que indicaron que bostezamos más en invierno que en verano y que en la misma estación bostezamos menos cuando la temperatura exterior es superior a la de nuestro cuerpo que cuando es algo inferior. Sin embargo, incluso si esta hipótesis fuera cierta, porque se contagia. Algunos autores han postulado que el bostezo sería una expresión primitiva de lo que llamamos cognición social o empatía. En este sentido, un estudio reciente observó que los niños con trastorno del espectro autista tienen menos probabilidad de bostezar por contagio y que cuanto más grave fuera el trastorno, menos probabilidades de bostezar por contagio. En concreto, solo el 11% de los niños que tenían un trastorno del espectro autista bostezaron por contagio, frente al 43% de los niños controles. Los niños con una forma más grave del síndrome no bostezaron por contagio. No obstante, otros autores defienden que este hecho se debe simplemente a las dificultades de imitación inherentes en los niños con autismo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has bostezado al ver este vídeo? ¿Cuántas veces has bostezado al ver este vídeo? No obstante, otros GPS está solo vous